Para hablarles de mujeres soñadoras, emprendedoras y atrevidas, así son las organizadoras de Ecuador Trends quienes junto a un gran equipo de trabajo buscan presentarles tendencias que están en boga y en el mundo y hacer los días 18 y 19 de noviembre el Centro de Convenciones de Guayaquil, un espacio innovador. Aquí les presentamos. La empresa Show Trends Producciones realizó la presentación oficial del evento Ecuador Trends 2017. Glamour Fest, una gran plataforma de exposición de las últimas tendencias en moda, belleza, nutrición, estética, maquillaje y tecnología de punta. Queremos hacer que este evento en el Centro de Convenciones sea una muestra de las marcas de tendencia que hay en el Ecuador. No solamente que lo veamos en Colombia, en Estados Unidos, que en Miami hacen exposiciones así, sino que Guayaquil, Ecuador tenga su Ecuador Trends, tenga sus marcas de acceso. A ver, yo quiero ver qué es lo último en moda, qué es lo último en tendencia, voy a estar en Ecuador Trends. Estamos hablando de una semana antes del Viernes Negro, así que vamos a convocar a que en estos dos días con Carmen Villalobos y Roberto Manrique podamos tener una acogida a más o menos de 20.000 personas. El propósito principal del evento es ser el punto de encuentro entre grandes emprendedores y su mercado objetivo, creando lazos fuertes, duraderos y rentables. La gente que quiera aprender un poco más y llevarse un certificado más a su currículum, a esas maquilladoras, a no maquilladoras, a las personas que se han puesto en sus salones de belleza, bueno, es para todo público el taller de Maventino. Ese taller cuesta 150 dólares, así que eso va a estar dentro del Ecuador Trends. El embajador de Ecuador Trends es Roberto Manrique, quien junto a la actriz colombiana Carmen Villalobos será parte de la agenda programada. La entrada tiene un valor de 5 dólares.